bien Hola a todos que este es ¿Sigue en el pañán? ¿Sigue en el pañán? ¿Sigue o no? ¿Con quién se le quiera? ¿Sigue en el tiempo? ¿Lo vuelvo con el alza? ¡Sigue en el pañán! ¡Sigue o no! ¡Aquí, por qué quieres ver! ¡Sigue en el pañán! ¡Se me explica y contigo a la alza! ¡Ven, ven! ¡Esta la alza! ¡Sigue en el pañán! Y por ti no se lo bailan Y se dice que tiene como que no la raza Pero ni que en cambio el niño calzado Que hay que tener esta barra que está En el esquino de la boda Como alcanzamos te dicen sonidos y palacar Hay que seguir porque en todo esto se pasa Y la cosa se robó, me dejaste bajar Como ya está, se trata de desbollar los ojos Y la cosa por el tiempo es que no pasa En este equipo quiero todo se pasa Y más todas las posiciones para lo que me estiman Y más no tengo el equipo, dale Poco meek con la raza Que me brinca el comida a los solos Leí de mi de desbalanza Porque no tengo motivo que no podemos Y después suave el otro Poco meek con la raza Que me brinca elbilidad a los solos Oye, ¡Vale! Poco se tiene como que en el año Y que en el año que en el año Se lleve en el sol Poco de la bandilla Y piensame la bandilla de las dos cosas que se consigue bien, gente buena selectora selectora casa barrio todo el club, guardón para mi gente buena y mamá, así que les decía por supuesto, eh se vienen, se vienen mucho más a ver, quieren bailar si o no y vamos a tener que ahora es un poco de gimnasia a ver si me tienen el potasio es el ejercicio el movimiento genera energía que se mantenga menos eléctrica bien así es por eso que los de todos hagamos un movimiento juntos y así se genera esta energía y que el fuego está encendido el fuego está encendido ya que los tiran por en una gira se mantiene para que la gente se repita para que la gente se repita para que la gente se repita de la mutichica y que todos te dan para que la gente se repita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!